El tema de irregularidad es la MUNI, ya la verdad es que está perdiendo todo el descaro y la vergüenza de quienes están hoy día administrando, porque las respuestas que escuchamos en el único programa que se atreve a preguntar, por lo menos, porque el resto de los demás medios no existe, nadie le llama la atención. No es de extrañar que no les llame la atención, porque no les llaman ni siquiera a la gran mayoría de los concejales. Yo entiendo que las respuestas que escuchamos... Ahora sí. Ya. Les decía que seguir escuchando a los concejales o no escuchándolos, en el 80% no los escuchamos. Bueno, escucho a un concejal que hace de este tipo de irregularidades su negocio propio, me refiero a un negocio propio que es el seguir mostrándose como un concejal fiscalizador, pero llega solo hasta ahí, hasta la aparición en la pantalla en algún medio de comunicación, haciendo la denuncia y luego no avanzamos nada más. La señora Miriam Alcón, yo creo que intenta ir más allá, pero la verdad que se siente sola en este tema porque los demás concejales ni siquiera llegan a las reuniones que ella convoca para retratar estos temas, con eso les puedo decir. Se comprometen a ir y luego no van y aparecen al otro día como único concejal haciendo la denuncia. Si me refiero específicamente al concejal Jesús Rojas, que la verdad que soy bien honesto y se lo voy a decir aquí a través de los medios, es una decepción como concejal. Mejor no haga nada y quédese callado como los otros seis y no haga el show que está haciendo porque usted no llega a nada, señor Rojas, a nada. Por último, los demás concejales y el otro se quedan callados. Usted solo se está burlando, al igual que el alcalde, de la ignorancia de la gente de no entender cómo esto funciona. Su rol es otro, señor concejal, y llevar esto a donde corresponda y avanzar en eso, no quedarse sentado eternamente esperando las respuestas que durante estos cuatro años que se van a cumplir de administración, a ustedes le están diciendo que les van a entregar un informe. Y el informe hace lo que quieren con ustedes, porque le mostraron a usted, señor concejal, que se le dio de fiscalizador seis mil bidones sin etiqueta. Le mostraron a usted seis mil bidones transparentes. El cloro no se puede almacenar en envases transparentes para el que no maneja ese tema. Entonces, ¿para qué fiscaliza si no hace nada? En el fondo solo quiere aparentar que está haciendo algo. De los otros, ¿para qué los vamos a criticar si en el fondo no han hecho nada más que configurar cuando les conviene? Cuando les conviene. Así es que es una decepción que nadie diga nada en nuestro Linares, que yo uno se siente, pasa por una estación de servicio a comprarse un café, se estaciona en alguna parte en la calle, conversa. Todo el mundo sabe del tema cloro, a todos los tiene indignados, pero los medios de comunicación están calladitos porque entre el uno y el diez de cada mes desfilan por la municipalidad para ir a buscar sus bonificaciones para poder difundir las actividades municipales. Entonces, de verdad, de verdad, estamos en tierra de nadie. Hoy día se están destapando. Ayer el tema de luminarias públicas. ¿Estaba pasando piola? Yo quedé frío en la mañana cuando escuché a la alcaldesa Evelyn Matei decir que a ella le costaron mil quinientos millones de pesos el recambio de diez mil luminarias. ¿Nosotros cuánto pagamos? Si es que empezaron a pagar, porque hasta hace un par de meses todavía ni siquiera pagaban el recambio de luminarias aquí en Linares, que fue también muy cuestionado. Entonces, Carlos hablaba del Consejo de Defensa del Estado. Hay gente que le parece ridículo que se mencione el Consejo de Defensa del Estado ante este tipo de situaciones. Yo les voy a recordar algo. Cuando existían concejales como Jorge Díaz, llevó al Consejo de Defensa del Estado a la ex directora DAEN porque se le cuestionó la contratación de su hermano en el Departamento de Educación, pero que fue enviado a funciones a la dirección de obra. Y ese concejal, que para mí no era santo de mi devoción, fue capaz de llevar ese tema y traer al Consejo de Defensa del Estado. Miren por el detalle. Simplemente porque la jefa DAEN había contratado al hermano en el Departamento de Educación. Y tuvo que dar explicaciones al Consejo de Defensa. La situación no llegó a nada, pero entró el Consejo de Defensa del Estado. Aquí tenemos el caso que partió esta administración. Hagamos memoria, hagamos catarsis. ¿Se recuerdan los funcionarios fantasmas que contrató esta administración cuando recién llegó? Donde salieron consejeros regionales posterior, donde salieron diputados posterior que nunca pasaron por dependencias municipales y cobraron sueldo y después les hicieron devolverlos, pero ya habían hecho su negocio, financiaron sus campañas. Así es, así es. Ingresó la Fiscalía a investigar ese tipo porque había malversación de fondos, dijo la Contraloría. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿A qué resultado llegó? ¿Las respuestas que dieron cuando no? Si devolvieron la plata. Entonces yo robo un banco y si me pillan devuelvo la plata porque yo veo que están procesados los del robo del ciclo, los pillaron a todos. Claro que devolvieron 100.000 millones y no más de 12.000. Pero aquí nadie dice nada. ¿Qué vamos a tener que hacer? Recurrir a medios internacionales para que hagan pública esta situación porque el tema del videíto del alcalde en la playa se sabía de mucho antes y todos sabían. Pero nadie dijo nada. Hasta que salió en la Bio Bio, en la ADN, en la Cuarta, ahí recién fue tema. Y acuérdense, este tema del cloro va a salir a nivel nacional y ahí va a ser tema. Ahí van a preguntar en serio los medios y ahí recién los concejales quizás aparezcan. Se dignen a reunirse y a analizar porque a nadie le llama la atención. Yo no veo que estén usando el cloro. No veo dónde había la emergencia para haberle pedido a alguien que creara una empresa porque era urgente. Que se hiciera por trato directo porque era urgente. Que a las 11 o 10 para las 12 se generara la orden de compra. Y 15, 20 minutos después esa orden fue aceptada. Súper rápido todo. Y en la misma tarde los cheques estaban emitidos por ambas órdenes. Que el domicilio que aparece en la orden de compra no vive nadie en esa casa. Nadie. Es un domicilio que ocupa una persona que se dedica a la contabilidad. A prestar ese domicilio como un domicilio comercial cuando la empresa o las personas que están emprendiendo necesitan un domicilio comercial para poder facturar. ¿Sabían eso, no? Así es. Y así es. Y hay cosas muy extrañas. Se demoraron tres o cuatro días en que al concejal fiscalizador. En saber dónde estaban esos seis mil bidones. Cuatro días se demoraron. Tres, miento. Del martes que lo pidió en consejo, el día viernes, recién en la mañana, supieron dónde estaban los seis mil bidones. ¿A nadie le llaman atenciones? ¿Y estaban los seis mil? Bueno, habían, según el concejal, habían paquetitos de quinientos. Y contó uno. Y entiende que todo. Ahora, si era, yo no tengo por qué, pero no sé qué tipo de crólogo. No sé qué tipo de certificación tenía, si es que la tenía o si la requiere, pero ese volumen, ese volumen, consultas que yo hice a la serenía de salud, me dicen que efectivamente debiera estar certificado a lo menos la empresa que se los vendió. Y la etiqueta debe decirlo. No tenía nada. Y aún así lo compraron a precio huevo. O sea, perdón, a precio de huevo de oro, sí. A precio de oro. Entonces, ¿de dónde estamos? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra paciencia y la de usted vecino? Yo a usted la quiero desafiar vecina. A usted lo quiero desafiar vecino. Que no aguante más, porque le metan el dedo en la boca. Si nosotros hacemos la pega difícil. Dar la cara y aguantarnos los improperios de la gente que cree que nosotros somos mala leche. ¿O no? Marcelo, estás amenazado, ¿no? No, no. ¿Para qué decir? Yo no soy llorón. Yo no lloro. O sea, sí. Pero que te encontré con un concejal y que te eche la caballería encima. No sé si eso es amenaza. Como yo no pesco, discúlpame, yo no pesco hueones. Así que yo le saqué el kit tres veces y no me he echado. Quizás a dónde me hubiera dejado. Pero pasaba por el lado mío para tratar de echarme la caballería encima. Pero no me dicen nada. Y lo típico cuando lanzan ustedes con las evidencias y todas las acusaciones. Dicen lo que pasa es que Marcelo y Carlos quieren ser candidatos. Es el tema. Esa es la respuesta que te dan. La mediocridad del pensamiento. Porque a mí en mis redes sociales me escriben. Si usted quiere ser concejal, si usted quiere llegar a la municipalidad, ¿por qué no habla cosas positivas? Si yo a mí no me interesa, señora, señor, vecino, vecina, ingresar ni al municipio, ni a cargo público, ni candidato a nada. ¿Usted cree que me quiero ensuciar? ¿Por qué todo el mundo que quiere denunciar quiere ser algo? Yo sé que los otros sí. Hay un chantillí que anda haciendo denuncias que hoy día lo quiero aplaudir en todo caso. Porque por último está haciendo una pega. Y que él quiere ser candidato es legítimo. El que quiera ser candidato tiene todo su derecho a querer hacerlo. Yo hablo por mí. Yo no quiero ser candidato. Y si un día, señora, me ve de candidato a algo, que me paguen por eso. Porque podré serlo a la junta de vecinos, a representar a alguna agrupación. Mientras no me paguen, yo feliz. Pero si me piden de candidato donde me paguen, no, no, no. Déjeme hasta ahí porque ahí se pierde el espíritu. Y así se pierde el espíritu.